Y dice así la palabra de Dios Filipenses 3 verso 12 No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir aquello Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también os lo revelará Dios Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Hermanos Sé imitadores de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros Porque por ahí andan muchos De los cuales dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que sólo piensan en lo terrenal Que sólo piensan en lo terrenal Más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo Aleluya Y hago énfasis En el verso 19 Al final que dice El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que sólo piensan en lo terrenal Aleluya Tú y yo somos celestiales Porque el que nos llamó a nosotros Fue el Dios del cielo El que nos puso en su propósito Entonces tú y yo ya no pensamos En lo terrenal Todo lo que es de la tierra Es ajeno a nuestras vidas Aunque sabemos que estamos en esta tierra Estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Porque ya Jesús nos compró con su sangre Y nos hizo parte de su reino Él nos hizo aceptos en Él mismo A través de su sangre Tú y yo ahora tenemos la oportunidad De acercarnos al Padre Tenemos la oportunidad de correr esta carrera Como dice el apóstol Que Él No es que lo haya alcanzado Dice Él Pero prosigo Prosigo A ver si logro asir aquello Y yo sé que cada uno de nosotros Estamos en esta carrera Y ese es nuestro deseo Que podamos asir aquello Para lo cual fuimos asidos Por Cristo Jesús Y ya nosotros Nuestra mente Nuestro sentir Nuestros pensamientos Están puestos en los cielos En lo que es del cielo Porque como dice aquí Esto que solo piensan En su propio vientre Y que solo piensan En lo terrenal El apóstol se está refiriendo Aquí a los judaizantes Que querían Alejar a este pueblo A los filipenses A los ciudadanos de Filipos Querían alejarlo De la verdad Del Evangelio Que el apóstol Le estaba predicando Entonces Ellos Tenían puesta Su mente En lo terrenal Y tú y yo Para poder Correr esta carrera bien Para poder Lograr el propósito De nuestro llamamiento Tenemos que tener Nuestra mente Nuestro sentir En los cielos Porque somos celestiales Ya no somos más Terrenales Aunque estamos aquí Pero nuestra mente Nuestro sentir Todo lo nuestro Tiene que estar puesto En lo de arriba En lo de los cielos Y hay que creerlo Hay que creerlo Porque si no lo creemos Vamos a vivir Una vida liviana Vamos a hacer Todo lo que hace Un cristiano Pero no vamos a tener Un porqué Un propósito ¿Por qué seguir Corriendo la carrera? Porque como dice El apóstol Aunque no lo ha alcanzado Y nosotros tampoco Lo hemos alcanzado Porque estamos corriendo Y nos mantenemos corriendo Y eso es lo importante Proseguir Como dice Él sin mirar atrás Ciertamente Dejando todo Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Por delante Le dije En el primer mensaje Creo que fue Que cuando hablo aquí De extendiéndose Es como el corredor Cuando está llegando La meta Que se extiende Se estira Por querer alcanzarlo Se tira de cabeza Porque hay una cámara Ahí que está Que está tomando La foto Cuando pase el primero Que va a ver La diferencia De milímetros Quizás Entonces el apóstol Extendiéndome A lo que está Por delante Cuando uno Ha entendido Que el que nos llamó Es el Dios grande El Dios poderoso El creador De todas las cosas Y que Él nos ha puesto En un propósito Vamos a hacer Todo lo posible Por lograr ese propósito Entonces vamos a correr Entendiéndonos Vamos a esforzar Vamos a ser valientes Y vamos a extendernos Porque lo queremos Alcanzar Yo me quiero extender A esa meta Yo quiero lograrlo Yo quiero llegar A la meta Sea como sea Sabemos que Él Corre con nosotros Y está con nosotros Pero nosotros Necesitamos ser esforzados Ser valientes Para poder lograrlo Y por eso Yo le animo A que no se desanimen En la carrera Porque esta carrera Es una carrera De resistencia De toda la vida No es de un año Dos años No es toda nuestra vida Desde que comenzamos La vida cristiana Desde que el Señor Se nos reveló Que alguien nos habló Y aceptamos al Señor Comenzamos a vivir Esta carrera Y en la carrera Vamos a tener Momentos difíciles También Porque no va a ser fácil Como digo Que es una carrera De resistencia Es como un maratón Que los maratones Mayormente son de 26 millas 42 kilómetros 40 y tantos kilómetros O sea que es Un largo camino Y nosotros tenemos Un largo camino Que es recorrer Pero tenemos Que mantenernos corriendo Tenemos que mantenernos Corriendo A un ritmo A un ritmo No acelerado A un ritmo constante Para poder Ver logrado El propósito De Dios En nuestras vidas Y como decía El apóstol Él lo quiere Dice él mismo Dice él O un hombre como Pablo Que no lo ha alcanzado Todavía Que nos resta A nosotros Pero él dice Yo prosigo Yo sigo adelante Y yo te insto A que estos mensajes No te cansen Porque verdaderamente Yo mismo lo necesito Tenemos que ser animados Cada día Para proseguir esto Porque va a haber momentos En que nos vamos a sentir Desanimados Y muchas veces Hay obstáculos Y hay personas Que nos desaniman También Hay personas Algunas veces Que nos desaniman Pero tú mira Después que tú Que eres cristiano Mira todo lo que te pasa Tú antes estabas bien Y ahora tú no sales De un problema Tú no sales De una situación Y es verdad Pero tenemos a alguien Que va con nosotros Aleluya Y prometió Que estaría con nosotros Siempre Y no importa Las circunstancias Ni importa Las adversidades Él dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y eso Eso es lo que nos da A nosotros La fuerza Perdón Es lo que nos da La fuerza Para seguir adelante Y no No nos debemos cansar Porque el que lo prometió Lo va a cumplir Él dijo que va La buena obra Que comenzó En nosotros Él la va A completar Y yo lo creo Yo lo creo Que Él lo va a hacer Porque Él nos sacó De las tinieblas Y está trabajando En nuestras vidas Con uno trabajando Un poquito más Porque quizás Invertimos mucho En la carne Entonces nos cuesta Más Poder Proseguir De acuerdo Conforme al llamamiento De Dios Pero Él está Con nosotros Él está guiándonos Él corre la carrera Con nosotros En los momentos Donde no hay fuerza Él nos lleva De sus brazos Él nos carga No sé si han visto Ese cuadro Que en algunas casas Tienen de las huellas Que es Van siempre Dos huellas Una aquí Otra O sea cuatro huellas Dos y dos Van siempre Pero llega un momento En que solamente Hay dos huellas Y la persona dice Señor Pero tú prometiste Que estaría todos los días Conmigo ¿Por qué solamente Ahora veo dos huellas? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no estuviste Conmigo? Y el Señor le responde No mi hijo Esas dos huellas Que tú ves Esas dos olas Soy yo que te llevo cargado Aleluya Soy yo que te llevo cargado ¿Por qué? Porque tú Las fuerzas Se te desfalleciste Desfallecieron tus fuerzas Y yo te cargué Aleluya Y es una ilustración Pero es así Es así Porque Él Corre la carrera Con nosotros No nos deja solos Él nos va guiando Nos va dirigiendo Nos dio a su Espíritu Santo Nos dio a su naturaleza Nos equipó Para que nosotros Podamos correr esta carrera Así es que no te desanimes Y vamos a proseguir Vamos a proseguir la carrera Porque hay una meta Hay un premio El premio supremo El supremo Del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Esa es la meta Que queremos alcanzar Aquí Él dice en el 19 Solo piensan en lo terrenal O sea que solamente piensan En los deleites En la vanidad En la grandeza En la fama En la fortuna En la prosperidad En los lujos En la buena vida En todo lo que es La vida terrenal Porque el mundo ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? A nosotros Si Dios de ahí nos sacó Nos sacó de toda la maldad Que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos Los deseos de los ojos Los deseos de la vanagloria Todo eso es del mundo Eso no proviene de Dios Todas esas cosas No podemos tener nuestra mente En las cosas terrenales En las cosas del mundo Como decía anteriormente Tú y yo somos celestiales Porque el que nos creó a nosotros Fue el Dios del cielo Entonces tú y yo Tenemos que estar enfocados En lo de arriba Porque este propósito santo Vino de arriba Este llamamiento Vino de arriba Vino del cielo Y tú y yo Tenemos que caminar Conforme a nuestro llamamiento Conforme al que nos llamó Aleluya Solo piensan en lo terrenal Quiero que leamos en Colosenses 3 del 1 al 4 Colosenses capítulo 3 Del 1 al 4 Dice así El apóstol hablándole aquí también A los Colosenses Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Aleluya Mira como lo dice Si hemos resucitado con Cristo Busquemos las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Aleluya Ahí es que tenemos que tener Nuestro enfoque Nuestro sentir En las cosas de arriba Dice el número 2 Poned la mira En las cosas de arriba Otra vez lo repite Poned la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestado Con Él En gloria Pero el énfasis Que quiero hacer Es ahí Cuando dice Poned la mira En las cosas de arriba No está hablando Ya ustedes no son terrenales Ya nosotros no somos terrenales Nosotros somos celestiales Por eso El apóstol dice Poned las cosas La mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Y como La semana pasada Bueno hace dos semanas Que le hablé De que hubiera ese mismo sentir En nosotros Ese sentir que hubo en Cristo Jesús Que se despojó Se hizo siervo Se humilló Obedeció Obedeció hasta la muerte De cruz O sea que nosotros Haya el mismo sentir Que hubo en Cristo Que sintamos lo mismo Como dice En la lectura De Filipenses Cuando La primera lectura Filipenses 3 15 Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también Nos lo revelará Dios Pero en aquello A que hemos llegado Sigamos unas reglas Sintamos una misma cosa Y aquí En 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 Colosenses Cuando habla de Poned la mira Poned la mira Puedes volver a A Colosenses Exacto Poned la mira En las cosas de arriba Poned la mira Esta misma palabra Es sintamos La misma cosa Es que pongamos Nuestra mente En lo de arriba Poned la mira Es la palabra Froneo Froneo Que es tener La misma mente El mismo modo De pensar En el intelecto Disposición Sentimientos Discernimiento Pensar Sentir Tener un mismo sentir Sentir La misma cosa Poned la mira Es todo esto Poner la mira Hacer caso Estar dispuesto Mentalmente La actividad Representada Por esta palabra Por froneo Envuelve La voluntad Los sentimientos Y la conciencia O sea que Nuestra voluntad Nuestro sentimiento Aún nuestra conciencia Están enfocada En el sentir De lo que es de arriba De lo que es del cielo En el sentir Que hubo en Cristo Jesús Ya no en lo de la tierra Ya no en lo de la tierra Tú y yo Aunque Estamos aquí No somos de esta tierra Ahora somos ciudadanos Del cielo ¿Quiénes lo creen eso? Somos ciudadanos del cielo Y así debemos caminar Como ciudadanos del cielo No soy yo Que lo digo Lo dice el apóstol Somos ciudadanos Del cielo Entonces esta palabra Poned la mira Es la misma Palabra Froneo Entonces tenemos que Dejar todo lo terrenal Todo lo que es deleite Vanidad Grandeza Fama Fortuna Prosperidad Lujos Buena vida Nada de eso Nosotros ahora estamos Enfocados En lo que es de arriba Y el apóstol Un poquito más adelante A los filipenses En Filipenses 4.8 Creo que también le dice a ellos Que solamente pensad En lo que es verdadero En lo honesto En lo justo En lo puro En lo que es de buen nombre En lo que es Si hay algo de virtud Si hay algo de alabanza En esto Algo digno En esto pensad Y cuando dice En esto pensad Es la misma palabra Froneo O sea Que nosotros Dejando Nuestro pensamiento En las cosas terrenales Nos enfocamos En lo que es de arriba En lo que es del cielo En lo que es verdadero En lo que es honesto En lo que es justo En lo que es puro En lo que es amable Y si ninguna Si alguna virtud hay También en esto pensamos Si hay un buen nombre Algo digno De alabar En esto pensamos Entonces Continuando Con eso Con eso mismo De hace dos semanas Debemos poner Nuestra mente Todo nuestro sentir En el cielo En lo celestial Porque nuestro propósito Vino del cielo Nuestro llamamiento Vino del cielo Y tenemos Yo quiero darme a entender No sé si logro Darme a entender Es que nuestra mente Y todo lo que nosotros Vamos a hacer Está enfocado en lo de Dios Porque el propósito Que nosotros estamos corriendo Es de Dios Entonces por lo tanto Debemos que estar Saber como Como siente Él Cómo piensa Él Cómo actúa Él Porque si hemos nacido De nuevo Si hemos nacido De nuevo Hemos nacido De Dios Entonces Nuestro sentir Debe ser el de Dios Nuestra mente Nuestro pensamiento Debe ser El de Dios ¿Por qué? Porque fuimos Creados según Dios El hombre nuevo Y nosotros Fue creado según Dios En justicia Y santidad A la verdad Y si hemos nacido Todos de nuevo Tenemos que sentir La misma cosa Quizás puede preguntarse Pero no Yo soy dominicano Yo soy colombiano Yo soy peruano Yo soy ecuatoriano Yo soy boliviano Soy de diferentes naciones Sí es verdad Somos de diferentes naciones Y venimos con diferentes culturas Y diferentes ideas Y pensamientos Pero ahora tú y yo No somos más dominicanos Ni más colombianos Ni más peruanos Somos ciudadanos De arriba del cielo Aleluya Aleluya Y por eso es que Tenemos que tener El mismo Este mismo sentir Este No sé si lo entienden Este mismo sentir Para poder lograr Terminar la carrera Para poder Proseguir la carrera Y para poder Asir aquello Como dice el apóstol Para lo cual fui asido Por Cristo Jesús Un ejército en orden Tenemos que tener La misma dirección Como yo le decía Hace dos semanas Que nosotros aquí Dios nos reveló La visión celestial Que Dios sea el todo En todo Que Dios sea adorado Que Él sea exaltado Que todo sea para Él Que el culto Y todo lo que hacemos Sea para agradar a Dios Entonces Para poder lograr eso Tenemos todos que estar Dirigidos en una misma dirección En un mismo sentir Es como nuestro pastor Que recibió La visión celestial ¿Verdad? Y Él la ha impartido En cada uno de nosotros Entonces nosotros Tenemos que sentir Lo mismo que Él siente Porque ese es el propósito De que se les revelara Esta visión Para que nosotros Podamos correr la visión Y podamos ser parte De la visión Y podamos llegar a la meta Siendo parte de esta visión No sé si me doy a entender O sea Tú y yo Por eso es que hago énfasis En que tenemos Tenemos que tener El mismo sentir El mismo sentir Todos Pensar lo mismo El mismo enfoque Correr en la misma dirección Corriendo la misma carrera No se trata aquí De que yo quiero llegar primero O pasarle al que va adelante No, no, no Lo importante es que podamos Llegar a la meta Porque no importa La posición En que tú llegues Que llegues primero Que llegues segundo Que llegues tercero Que llegues cuarto Lo importante es llegar Y ver cumplido en nosotros El propósito De su llamamiento Aleluya Esta palabra froneo Haciendo un repaso Que esto Esta palabra froneo Es tener la misma opinión Concordar Armonizar Es también Esta palabra También se usa Cuando hablamos de unánimes Unánimes juntos En un mismo sentir En un mismo espíritu Sintiendo lo mismo Es ponerse de acuerdo Y eso es lo que Dios quiere Que seamos un pueblo Que estemos todos de acuerdo Que no haya diferencias En nosotros En esta carrera Que nadie quiera Meterte el pie Para que te caiga Sino que cada uno Honre al otro Lo prefiera en honra Yo digo Si nosotros logramos Esto es hermoso Se van a acabar Las discordias Las contiendas Las iras Los pleitos Las envidias Todas esas cosas No van a estar Eso todo es terrenal Eso todo es del mundo Pero ya nosotros No somos terrenales Todo eso tiene que estar Fuera de nuestra vida De nuestro pensamiento De nuestro vivir Ahora somos nuevas criaturas En Cristo En Dios Para llevar a cabo Un propósito de Dios Aleluya Que el Señor nos ayude A entender esto Aleluya Finalmente Entonces vamos Quiero que vayamos Ahí fue que quedé La última vez Primera de Pedro 3.8 Voy a proseguir ahí Donde terminé La otra vez Primera de Pedro 3.8 Y dice así El apóstol Pedro Aquí A los expatriados Finalmente Me gusta Me gusta eso Porque él está hablando De que se sometan A las autoridades Que los esclavos Se sometan A sus dueños A sus amos A las esposas Que se sometan A sus maridos A los esposos Cómo deben tratar Las esposas En el capítulo 3 Anteriormente Está hablando De todo eso Entonces él dice Finalmente Después de todo esto Que le he expuesto Sé todos De un mismo sentir Aleluya Y hace énfasis También el apóstol El apóstol Pedro Aquí Ya no es el apóstol Pablo Ahora el apóstol Pedro Con el mismo sentir Es que nosotros Tenemos que hablar Lo mismo Como yo le decía En el otro mensaje Tenemos que hablar Lo mismo De nuestra boca Tiene que salir Lo mismo Yo digo Cuando alguien Nos oye Tiene que identificarnos A nosotros O este lenguaje Me he conocido Yo oí Un mensaje Me parece Una vez Del pastor Juan Radamé O mira Estos se parecen Hablan lo mismo Tienen el mismo sentir Hablan la misma cosa Aleluya Eso es lo que Dale el aplauso Al Señor Por eso Por eso el apóstol Pedro Aquí dice Finalmente Perdón Sé todos De un mismo sentir Compasivos Amandos fraternalmente Misericordiosos Amigables No devolviendo Mal por mal Ni maldición Por maldición Sino Por el contrario Bendiciendo Sabiendo Que fuiste llamado Para que le das Bendición Hasta ahí Entonces Hay aquí Cinco cosas Que el apóstol Pedro Destaca Y dice Cuando dice Finalmente Sé todo De un mismo sentir Entonces comienza Nos da esa lista De estas cinco cosas Yo digo Wow Si nosotros Logramos poder Alcanzar eso Por eso que el apóstol Dice Yo no lo he alcanzado Pero prosigo Y por eso Nosotros proseguimos También Porque queremos Llegar A alcanzarlo A que ese sentir Este finalmente En nosotros Dice que seamos Compasivos Lo primero que dice Y esta palabra Compasivo Es la palabra Zumpaseo Zumpaseo Que significa Tener un sentimiento De compañero Aleluya Zump Es una preposición Que denota Unión Con O junto A O sea yo tengo Que tener Un sentimiento Junto A mi compañero Con él De compasión Tener simpatía Con él Es decir Compadecerme Tener solidaridad Con él Sentir compasión De él Ofrecer Auxilio Solidario Apiadarse Apiadarme De él Aleluya Que lindo Cuando hay En nosotros Compasión Unos con otros Porque es Es una carrera Cristiana Nos está hablando A unos con los otros Que yo sea Me compadezca De mi hermano O de mi hermana De la situación Que está pasando Que no solamente Le diga Que Dios te bendiga Que Dios No, no, no Me compadezca Si puedo ayudar También ayudarla Si puedo No solamente decir Voy a orar por ti Para que el Señor No, también Si yo puedo Si yo tengo La posibilidad De darle La ayuda Que necesite Hacerlo Esa es la compasión Hacerme uno Con mi hermano Ante la situación Que esté viviendo Esto es lo hermoso De la vida cristiana Todo esto Porque si no La vida cristiana Va a ser una vida Pasajera Todas estas cosas Tenemos que ponerla En práctica Eso es lo que Él está diciendo Sé de todo De un mismo sentir Sé compasivo Con tu hermano En lo que necesita En lo que En lo que requiere Ayuda Ayúdale Ora por él Pero ayúdale También Que te duela No que lo haga Por un cumplimiento Para que te vean Que tú te ayudamos No, no, no Que tú lo hagas Por amor Porque es tu hermano Es tu familia Estamos corriendo Juntos Aleluya Aleluya Que Dios nos ayude Ese sentir Que finalmente Podamos alcanzarlo Ese sentir Esa compasión Nosotros somos Disípulos del maestro Jesús es nuestro maestro Somos sus discípulos Y no hubo una persona Que más se compadeciera De los necesitados De cualquier necesidad No, no, no No había prejuicio En él La prostituta El publicano El ladrón El embustero Él venía Él se hacía uno Con ellos Y ese es nuestro ejemplo Ese es el sentir Que tiene que haber En nosotros Ese es el sentir Que el apóstol Pablo Y el apóstol Pedro Están aquí requiriendo Finalmente Sé todo De este mismo sentir Seamos compasivos Aleluya Aleluya Padre Ayúdanos Ayúdanos Porque en verdad Necesitamos Necesitamos su ayuda Porque En este caminar Dios va procesándonos Y va trabajando Y algunas veces Tenemos experiencias Que quizás No sean muy gratas Que cuando llegamos A la iglesia Algún hermano Uno Viene con el corazón Y se entrega Y lo da todo Y quizás Te engañaron Y Alguien te tomó Prestado Quizás Y te engañó Pero tú dices Bueno Él no pudo Pagarme Por la razón Que fuera Tranquilo No lo voy a Molestar más Porque tengo Compasión por él Es mi hermano Es mi hermano Que está corriendo La carrera Conmigo Y todavía Está un poquito Inmaduro Y por eso Está haciendo Estas cosas Que no son De bien Pero yo Que soy un poquito Más maduro Aunque fuera El agraviado Voy a entender A mi hermano Voy a entender A mi hermano Y no Lo voy a acusar Sino que voy a Tener compasión De él Este es El ideal Perfecto Del cristianismo Porque el cristianismo Es tan hermoso Cuando lo podemos Vivir Pero es necesario Morir cada día Porque estas cosas No las puede hacer El hombre carnal El hombre natural Solamente el hombre Espiritual En nosotros Es que puede hacer Estas cosas Es que puede ser Compasivo Es que puede Perdonar Es que puede Amar a su hermano A pesar de A pesar de que Me engañó A pesar de que Me hizo tal cosa Voy a tener Compasión de él Y voy A amarle Y voy a Perdonarle Y voy a Corregirle En amor Y voy a Caminar con él Porque se trata De que todos Estamos corriendo La misma carrera Y todos queremos Llegar a la meta Aleluya Dale un aplauso Al Señor Vayamos a Hebreos Capítulo 10 32 Al 34 Dice Por una parte Cierta No pero Traed a la memoria Los días Pasados En los cuales Después de haber Sido iluminados Sostuviste Gran combate De padecimientos El 33 Por una parte Ciertamente Con vituperios Y tribulaciones Fuisteis Hechos Espectáculo Y por otra Llegaste a seis Compañeros De los que estaban En una situación Semejante El 34 Porque de los Presos También Os compadecisteis Y el despojo De vuestros bienes Sufristeis Con gozo Sabiendo Que tenéis En vosotros Una mejor Y perdurable Herencia En los cielos Aleluya El 34 Es lo que dice Porque de los Presos También Os compadecisteis O sea Hubo compasión De ellos De los Hebreos Por los Presos Y dice Que el despojo De vuestros Bienes O sea Que solamente No fue que tuvieron Compasión Sino que se Despojaron De sus Bienes Para poder Ayudar A estos Hermanos En esa situación En la que Estaban O sea Se despojaron De sus Bienes La compasión Como decía No solamente De Te compadezco Que el Señor Te ayude Que te fortalece Que te levante No, no, no Se despojaron Se desprendieron De lo que tenían Para compartirlo Para poder Que la compasión Sea genuina No dejarlo No dejarlo Solamente Con una Oración Sino que También ellos Contribuyeron Para que Estas personas Pudieran Salir de la Situación En que Estaban Que el Señor Nos ayude Verdaderamente Hacer Cristianos De esta manera Que haya este Sentir De compasión En nosotros En Hebreos 4 Ahí mismo Un poquito Más atrás También Hebreos 4 14 Miren que Hermoso Hebreos 4 14 Dice Por tanto Teniendo Un gran Sumo Sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra Profesión Porque no Tenemos Un sacerdote Un sumo Sacerdote Que no Pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Sino Uno Que fue Tentado En todo Según Nuestra Semejanza Pero sin Pecado Aleluya Tú y yo Tenemos Un sumo Sacerdote Que intercede Todos los días Delante del Padre Por ti Y por mí Y Él es el ejemplo De la compasión Porque a diario Está delante del Padre Diciendo No le tome en cuenta Padre eso a Vicente Yo me compadezco De Él Que así mismo Seamos nosotros Unos con otros Que nos compadezcamos Como Jesús Se compadece De nosotros Que no cesa Está todos los días Ahí intercediendo Por ti Y por mí Él es Él es Que nos da La verdadera Compasión Él es Que nos inyecta De ese mismo Sentir De esa compasión Que tú y yo Necesitamos Para poder Tener el mismo Sentir Que el apóstol Quiere que nosotros Tengamos Compasivos La segunda Cosa que dice Es Dice Amandos Fraternalmente Amandos Fraternalmente Y esta palabra Amandos Fraternalmente Es la palabra En griego Filadelfos Filadelfos Y la descripción De esta palabra De Filadelfos Es una persona Que ama A los hermanos Es decir Fraternalmente Ama Verdaderamente Ama A los hermanos Porque Philos En el griego Significa querido Es decir Amigo Amor Es decir Amistoso Y Adelfos Que esta palabra Es compuesta Adelfos Es hermano Amar al propio Hermano Afecto Fraterno En el Nuevo Testamento Solamente En el sentido Cristiano De amor Unos a otros Como hermanos Este es El amor Fraterno Amandos Fraternalmente Como hermanos Yo inclusive Creo que Este amor De hermanos Es más Que hermanos En lo natural Es más Que hermanos En lo natural Es un amor Del Espíritu Es un amor Que no es de aquí No es de la tierra Es un amor Que viene de arriba Del cielo Ese amor fraternal Con cada uno De mis hermanos Aunque no haya Diferencia En nosotros No importa La raza De donde Venimos Si somos Blancos Si somos Amarillos Si somos Oscuros No importa Si no que Hay ese verdadero Amor fraterno De hermanos Algunas veces Los hermanos En lo natural Se pelean También Yo entiendo Pero en nosotros Ni siquiera Eso debiera haber Pelea Si hay Alguna Diferencia Tenemos que Como hermanos Arreglarla El más maduro Va y busca Al otro Y dice Yo quiero Tener ese amor Fraternal Contigo Eso es lo que El apóstol Pedro Me está diciendo Sentí esto mismo Finalmente Sentí lo mismo Que hay ese amor Fraternal Compasivo Pero también Ese amor Fraterno Amor de hermanos Aleluya Es el amor Que los creyentes Tienen unos por otros O debemos tener Unos por otros Ese es el amor Fraterno Miremos en Primera de Tesalonicenses 4 9 y 10 Primera de Tesalonicenses 4 9 y 10 Dice así Eso es el apóstol Escribiéndole a los tesalonicenses Pero acerca del amor Fraternal No tenéis necesidad De que os escriba Porque vosotros mismos Habéis aprendido De Dios Que os améis Unos a otros Este era un pueblo Hermoso Los tesalonicenses El pueblo de Tesalónica Dice el apóstol Que no es necesario Que os escriba Acerca de esto Porque en ellos Había un amor fraternal Los unos con los otros Era una iglesia Que era conocida En toda esa región Por el amor fraternal Que había entre ellos Y que hermoso Que digan Wow Los hermanos del amanecer De la esperanza Allá en Nueva York Hay un amor fraternal Unos con otros Tú lo miras Como se aman Tú lo miras Como se soportan Tú lo miras Como se ayudan Tú lo miras Como son compasivos Los unos a los otros Tú miras Como se comportan Tú miras Como se aman No hay mayor mensaje Que ese Dice que Que con una vida Vale más que mil palabras Con ese testimonio Cuando se vea en ti Y eso Aleluya Eso debe ser Fiesta Hace Dios En los cielos Cuando vea una iglesia De esa manera Con ese amor fraternal Amándose A pesar de las diferencias A pesar de que En algunas cosas De la tierra No estamos de acuerdo Pero que caminamos juntos En un mismo propósito Tenemos que amarnos Los unos a los otros Tenemos que Que tiene que verse En nosotros Ese amor fraternal Que es el amor Del Padre No es el amor Eros Es el amor Ágape Derramado En nosotros Porque en el paquete Que cuando nos Cuando nos hicimos Nuevas criaturas Vino el amor fraternal También vino el amor Del Padre Aleluya Que el Señor Nos ayude Aleluya Como esta iglesia Dice Pero acerca del amor Fraternal No tenéis necesidad De que yo escriba Que lindo No tengo necesidad De escribiros Porque ustedes Lo están viviendo Aleluya Porque vosotros mismos Habéis aprendido De Dios Que os améis Unos a otros Y dice el 10 Y también los hacéis Así Con todos los hermanos Que están por toda Macedonia Aleluya No era solamente ellos Con todos los hermanos Que estaban por toda Macedonia Había un amor fraternal Dondequiera que se encontraban Me imagino Que se sentía ese gozo Cuando se juntaban Dos hermanos Aunque no tuvieran La misma iglesia Aunque todos nosotros No importa La denominación Porque somos Una sola familia En Dios Somos un solo cuerpo En Dios Que haya ese amor Fraternal De hermanos No importando La denominación Que sea Pero más entre nosotros Más entre nosotros Que somos la familia Que Dios nos ha puesto A correr juntos Esta carrera Aleluya Dice Y también los hacéis Así Con todos los hermanos Que están Por toda Macedonia Pero os rogamos hermanos Que abundéis en ello Más y más Wow Es una demanda grande Mire el apóstol Le está diciendo Que no es necesario Que yo le escriba de esto Pero es necesario Que abundéis más y más Más y más En eso O sea que no nos podemos Conformar Tenemos que Tratar de lograrlo Tratar de alcanzarlo Y abundar más y más Cada día en ello Para que lleguemos A esa perfección A esa perfección Que el apóstol Está diciendo No que lo haya alcanzado Ya ni que ya sea perfecto Porque es eso Que se trata De la madurez Y cuando alcanzamos Madurez Todas estas cosas Las vamos a poner En práctica Porque si Si hemos crecido En la madurez Si hemos llegado A esa perfección A ese telos A ese fin Todas estas cosas Se van a ver en nosotros Se va a ver Ese mismo sentir Que hubo en Cristo Se va a ver Ese sentir Que está en los cielos Vamos a tener Nuestra mirada En todo lo de arriba ¿Por qué? Porque hemos llegado A la perfección Y a esa madurez Entonces se nos va a hacer fácil Por eso que el apóstol dice No lo he alcanzado ya Pero yo sigo la carrera Yo prosigo Porque yo quiero Que llegue ese día Donde todo esto Se pueda ver en mí Y se pueda ver En cada uno de nosotros Y esto es lo que el Señor Te dice en este día Que quiere verlo en nosotros Quiere ver lo que hay Ese mismo sentir Y que lleguemos A esa perfección A esa madurez No es porque No hay otro tema No, no, no Yo veo que hay mucha necesidad En nosotros como iglesia No solamente nosotros Toda la iglesia de Jesucristo De que esto no sea Un mensaje O algo inalcanzable Como que lo miremos Algo utópico Eso es demasiado alto Demasiado sublime No, no es así Por eso el apóstol Está haciendo Ese hincapié Como hace también Pedro Finalmente Todos de un mismo Sientan esto mismo Sean compasivos Sean Amigados Amense fraternalmente Aleluya Es porque Es porque lo necesitamos Para poder llegar A esa plenitud A esa medida A la medida de Cristo Ese es Ese es el reto Que dice el apóstol Que queremos llegar A la plenitud Del varón perfecto A la medida de Cristo Es una demanda alta Pero Él está con nosotros Y nos está dando Esta palabra Y nos está repitiendo Mucho esto Porque quiere verlo Logrado en nosotros De eso es que se trata Aleluya 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 Pero vos rogamos hermanos Que abundéis en ello Más y más Aleluya Así que abundemos más En esto En el amor fraternal Que amemos Al que no nos ama Miren yo Me traje el espíritu A la memoria En la primera iglesia Que Que nosotros llegamos No sé si lo habré contado Otra vez Si alguna vez Uno nos cuenta las cosas Y no se acuerda Pero Me lo trajo Y lo voy a contar Llegamos Y entonces Pusimos la Biblia En una silla Y vino una señora Con una actitud Que no era un amor fraternal Y nos dijo Porque eso Vamos a darle amor Y yo se lo dije No como para Como algo fingido No, no, no Fue de verdad Que se lo dije Nos la vamos a ganar Le vamos a dar amor Yo le dije Yo le dije Donde quiera que tú la veas Salúdala Dale un abrazo Dale una bendición Aleluya Y yo también Y yo también Donde quiera que la Que yo la veía Bendecida hermana Que Dios la bendiga Como está Siempre Y ella con una cara Como un queche Así que no Lo que saben de pelota Saben que el queche Le ponen esa careta Y tienen una Una cara dura Bueno Pero pasó Comenzó a pasar el tiempo Y ella siempre con su Con su hostigamiento ¿No? Porque no cambiaba No bajaba la guardia Y nosotros Amándola Dándole amor Amándola En esa iglesia Yo estaba en el grupo De alabanzas Y entonces un día Estando arriba En el altar Veo Que la señora Fue y sacó a Carmen A danzar En un momento De la alabanza Que la sacó Y la sacó A danzar Y yo dije Aleluya 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 No verdaderamente Miren Yo hasta lloré Me sacó dos lágrimas Porque el Señor Me dio el mensaje Me dijo El amor lo vence todo Aleluya Aleluya Y la señora Bajó un poquito La guardia Bajó un poquito La guardia Pero digo Que hermoso Que hermoso Cuando alguien Porque encontramos Muchos así No es solamente Allá en esa iglesia Yo no sé Si aquí habrá Algunos Pero encontramos Encontramos Ese tipo de personas Que todos No sé Que situación Habrá pasado Que problema Tendrá Puede ser Algún comportamiento De niño ¿Quién sabe? Entonces Uno lo que tiene Que dar Amor Dar amor Aleluya Y si damos amor Vamos a ver el fruto Vamos a ver el fruto Porque el amor Lo vence todo El amor dobla Todo Toda actitud Y ese Es el amor Que está hablando aquí El apóstol Amor fraternal Amor entre los hermanos Porque es el mismo Amor de Dios En nosotros Es el mismo amor De Dios Que tú y yo Podemos compartir Con los demás Es ese amor Pero si un ejemplo Ya viene con una actitud Y yo también Con otra actitud ¿Qué es lo que va a haber? Una guerra Una pelea No, 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 no Pero ella me da Guerra Yo le doy amor Y al final ¿Quién vence? El amor Aleluya Lo tercero Que dice el apóstol Es que seamos Misericordiosos Wow Misericordiosos Y esta palabra Misericordiosos Es la palabra Eusplacnos Media rara Eusplacnos Que significa Bien compasivo No solamente compasivo Bien compasivo Con simpatía Bien compasivo Con simpatía Porque nosotros Si no fuera Por la misericordia De Dios ¿Dónde estuviéramos Nosotros? Como dice la palabra Que misericordia Quiero y no sacrificio Si no fuera Por la misericordia De Dios ¿Dónde estuviéramos Tú y yo? Hace tiempo Que no hubiera consumido Que el Señor Hubiera dicho Pues ya, ya Yo no lo soporto más Siempre en lo mismo Siempre en la misma cosa Yo hablándole Y hablándole Y siempre lo mismo Lo consumo No, no, no El Señor tiene misericordia El Señor tiene Entonces así mismo nosotros Si Él tiene misericordia Conmigo ¿Cómo yo no voy a tener Misericordia con mi hermano? ¿Cómo no voy a ser Bien compasivo Con mi hermano? ¿Cómo no voy a tolerar Al hermano Que está creciendo Que está un poquito Inmaduro Que todavía le falta? Pero ¿Cómo no voy yo A tener misericordia De Él? Y ustedes dirán Si pastor Yo todo eso lo he oído Si lo hemos oído Muchas veces Pero es ponerlo En la práctica Lo que Dios quiere Porque ese es el sentir Que yo quiero dejarte Ese es el sentir Ser compasivo Tener amor fraternal Los unos son los otros Misericordiosos Los unos con los otros Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Porque yo quiero lograrlo Yo quiero Si el Señor Tiene que matarme Bien muerto Que me mate Bien muerto Que mate esta carne Para poder lograrlo Porque si no Si no vencemos La carne Si no tenemos Al hombre viejo Pisoteado Entonces vamos a seguir Haciendo todas estas cosas Vamos a seguir saliendo Sin tener misericordia Sin ser compasivo Nada No, no importa Pero si está en nosotros Ese sentir Ese sentir Ese mismo sentir Que hubo en Cristo Nosotros tenemos El mismo espíritu Todos Y el mismo espíritu Piensa lo mismo Siente lo mismo Porque es el espíritu De Dios Uno solo Y el que dio El espíritu Es uno Y todo lo que es De él Como dice Busquemos lo que es verdadero Lo puro Todo eso es Tiene que estar en nosotros No lo de la tierra No lo terrenal No lo que ofrece el mundo Porque ya del mundo Dios nos sacó Vamos a vivir esta vida A plenitud Vamos a vivirlo Vamos a sentirlo Vamos a quererlo Aleluya Misericordiosos Vamos a leer Mateo 18 Esa parábola De los deudores Yo la puedo decir Con mis palabras Pero vamos a leerla Mateo 18 Porque hay una enseñanza Bien grande Todos conocemos Esa Esa parábola Pero Vamos a leerla Para refrescarnos La memoria Mateo 18 Del 23 Al 35 Que dice Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil talentos Oigan eso Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó Su señor Venderle Y a su mujer E hijos Y todo lo que tenía Para que se le pagase La deuda Oigan bien Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo Suplicaba El 27 El señor De aquel siervo Movido A misericordia Wow Movido A misericordia Le soltó Y le perdonó Toda la deuda Le perdonó La deuda El 28 Pero saliendo Aquel siervo Halló A uno De sus Consiervos A un compañero A un hermano De la iglesia Que le debía Cien denarios O sea El otro debía Diez mil Talentos Que eran como Diez millones De dólares Dice el pastor En uno de sus mensajes Calculando Que eran como Diez millones De dólares Debía Diez millones De dólares Y este Que debía Cien denarios Que era como Cinco pesos Cinco dólares Mira lo que hace Y haciendo de él O sea lo agarró Por el cuello Por los cinco dólares Haciéndose Y haciendo de él Lo agarró por el cuello Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Wow Y así somos nosotros Muchas veces Cuanto No se trata solamente En dinero Cuanto el Señor No ha perdonado No perdonó De todos nuestros pecados Nos limpió Y nosotros No podemos Tener misericordia Y perdonar al hermano Algunas veces Tenemos diferencia Y hasta somos enemigos Dentro de la iglesia Ay santo Eso suena duro Pero es así Es así Y Dios Dios nos llama A que seamos Bien compasivos Que seamos misericordiosos Si él nos perdonó Una deuda tan grande A mí me perdonó Como cien millones Yo creo que fue Tantas cosas Que me perdonó No diez No diez mil talentos Me perdonó Doscientos mil talentos Como no voy a perdonar Continúa diciendo Continúa diciendo Pero saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y haciendo de él Ahorcándole Le ahogaba Diciendo Págame lo que me debes Y me imagino Con la actitud Que se lo dijo No fue Si tú puedes No, no Págame lo que me debes Tú tienes que pagarme Si no vamos a tener Problemas Tú y yo Wow Eso es feo Oírlo de un hermano Con otro hermano Tú y yo Vamos a tener problemas Si son dominicanos Nos vamos a entrar A trompar No No, la verdad Que es feo Es feo Es feo Es feo Alguna vez En el parqueo Tú vas Bueno Aquí no tenemos Mucho parqueo Poner en el bronce Que tú Quizás no ha salido El hermanito Y te tiene bloqueado Y ya tú estás ahí Y cargando la tierra Casi Esperando que llegue El hermano Esperando que llegue Para de una vez decirle Para salir Misericordia quiero Y no sacrificio Aleluya Padre Ayúdanos Señor Entonces Oigan esto Entonces su consiervo El hermanito Porque se ve Como que era sencillo No Su consiervo Postrándose a sus pies Les rogaba Diciendo Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo Oye por este Era duro Este hermano El otro Mas él no quiso Si no fue Y le echó En la cárcel Wow Hasta que pagase La deuda Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron A su Señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole a su Señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Eso el Señor Hablándolo a nosotros Vicente Toda esa deuda Que yo te perdoné Esos 100 millones Que yo te perdoné Y ahora tú no puedes Perdonar esos tres pesos A tu hermano Por esa pequeña situación Tú lo quieres llevar Hasta quiere ir Donde el pastor A llevarle ese problema Que me engañó Con 20 pesos Señor Ten misericordia Pero así somos Así somos nosotros El hombre natural Pero el hombre espiritual Deja esto Dice no, no, no Yo no voy a A querer cobrar Mi hermano no puede Quizás O no quiso pagarme Se me fue No me lo Amén Que el Señor lo bendiga Lo voy a perdonar Lo voy a amar Y no voy a tener Eso en memoria Perdí ese dinerito Pero gloria a Dios Somos hermanos Porque entonces Nosotros aprendemos También Aprendemos Que si Como a quien puedo Prestarle a quien no Que puedo hacer No Si porque aprendemos Al final aprendemos Pero no podemos Llegar a A esa contienda A ese pleito De que hasta la cárcel Vamos Porque eso da pena Que muchos hermanos Que vayan Ante un juez Peleando por una tontería Quizás Porque se fue Sin pagarme Las rentas Que yo tenía Alquiliado Un apartamento Y me quedó Debiendo tres mil dólares Y lo llevo a la corte Siendo mi hermano Lo perdono Suena duro Tres mil dólares Lo perdono No entiendo La situación Si es mala paga Porque no me pagó Que está pasando Pero lo perdono Lo amo Es mi hermano Hay amor fraternal En mí Yo voy Yo voy a mostrarle A él que le amo De veras Y no le voy a guardar Rencor Y no voy a A difamarlo Con todos los demás Ese es un tramposo Mira no me va No, no, no Él tendrá que dar cuentas Él Pero yo quiero mostrar El amor de Cristo En mí Aleluya Entonces El 32 Llamándole Su Señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve misericordia De ti Entonces Su Señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía Wow Así también Mi Padre Celestial Hará con vosotros Oigan Si no perdonáis De todo corazón No perdonar Y siempre estás recordándolo Si pero no me pagó Si me debe el dinero No, no Perdonar de todo corazón Cada uno a su hermano Sus ofensas Que lindo Que hermoso Es una palabra Que está escrita Pero hay que vivirla El Señor nos reta Vivirla Ese es el sentir Que Él quiere No es que Palabra bonita No, no, no Él quiere que lo vivamos Él quiere que nosotros Sintamos esa misma cosa Lo que somos perfectos Sintamos una misma cosa Aleluya La cuarta cosa Que habla es Ser amigables Amigables Y esta palabra Amigables Esa es la palabra Filofrón Cuando yo lo busqué Me encontré Filo Es amistoso Y frón Es la misma palabra Que yo estoy estudiando Que viene de froneo Que es el mismo sentir La misma mente El mismo sentimiento Poner la mira Entonces es una palabra Como esta Filofrón Amistoso de mente Es lo que siente Es lo que piensa Esa es la palabra Amigables O sea Es genuino Es verdadero No es algo fingido Es amigo de verdad Es amigo mío Es mi hermano Tengo compasión de él Tengo misericordia Pero es mi amigo también Porque el amigo Es con quien tú tienes Confidencias Donde tú hablas Y tienes confianza Es tu amigo Más que hermano Es mi amigo también Y comparto con él Cuando sufro Cuando paso una situación Pero tengo En quien En quien poder ir Y refugiar Es mi amigo Amigable Es filofrón Es querido Amigo Amistoso Amar Y me trae el Señor Aquí lo anoté Para que no se me olvidara La amistad entre David Y Jonathan Es un pasaje bien largo Yo lo voy a tratar De ver lo que me acuerdo Pero ustedes saben La historia De David y Jonathan Jonathan era hijo De Saúl Y por tanto Era el heredero Del trono Cuando Saúl No estuviera Entonces David y él Hicieron una amistad Por eso yo Puse ese ejemplo Una amistad tremenda Eso está en Primera de Samuel 20 20-17 Es bien largo Primera de Samuel 20 Pero él Jonathan y David Hicieron esa amistad Tan grande Que inclusive Jonathan Sabiendo Que él Era el heredero Del trono Un día Le dio Todas las Sus armas Su talabarte Todo el equipaje De guerra Se lo puso A David Se lo dio Estoy parafraseando Diciendo con mis palabras Pero Por encima De que su papá Lo quería matar Ellos llegaron A un acuerdo David le dijo Yo quiero que cuando Tú estés sentado A la mesa Si tu papá Hacía alguna actitud Cuando yo no vaya Y me siente a la mesa Y tú me lo dejes Saber a mí Y Y Y Y Jonathan Dice que David Era La fiesta de las lunas Me parece que era Y entonces Estaban sentados Todos a la mesa Y David Era uno de los que Se sentaba a la mesa Con Saúl Y dice que David No fue la primera noche Y Saúl No dijo nada Pero la segunda noche Que no fue Le dijo a Jonathan ¿Y qué pasa con este? Estoy parafraseando Y Jonathan le dijo No parece que él Tuvo que ir a Belén O sea Lo excusó Delante de su papá Y todo lo que Hacía Saúl Se lo contaba Inclusive llegaron A un acuerdo Que él dijo Si yo te voy a dejar Saber cuál es la actitud De Saúl Contra ti Si algo Si algo Él dice Y entonces La tercera noche Que no fue Que Que Jonathan Quiso también Venir a Traerle una excusa David Samuel le tiró la lanza Que casi lo clava Al hijo A su propio hijo Porque lo que Saúl quería Era acabar Con la vida De David Entonces David Y Jonathan Habían quedado En un acuerdo Que él Iba ahí A tirar La La Si Si La 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 Saetas Esa era la palabra Que buscaba Si Iba a tirar La saetas En el patio Y Se pusieron de acuerdo Que él iba a decir Tal cosa Si Saúl Estaba Estaba disgustado Y quería matarle Entonces así fue Jonathan Con el Muchacho Que andaba con él Y él comenzó A tirar la saeta Y la tiró más lejos Porque él le había dicho Mientras más lejos Yo la tire Te voy a decir Búscala Ve búscala Ve búscala Hacer la señal De que él Sal corriendo Y vete Que Saúl Te iba a matar Entonces oiga Se puso en contra De su papá Para él Poder demostrar La amistad A David Eso es lo que se llama Ser un amigo Verdadero En contra Inclusive Dejó Dejó Él de aspirar Al reinado Para que David Fuera el rey Que amigo Que enseñanza Más hermosa Para nosotros Dale un aplauso A nuestro Dios Eso se llama Ser Un verdadero amigo Aleluya A Jesús mismo Se le conocía Como el amigo De los publicanos Y los pecadores Todo el mundo Lo conocía Este es el amigo De los publicanos Y los pecadores Se sienta a la mesa Con ellos Comparte con ellos Y es el ejemplo Jesús para nosotros Porque nosotros Siempre tendemos A eso Si una persona Sabemos su vida Pasada Que fue una prostituta Que fue un drogadicto Como que ya queremos Como que ya queremos Ponerlo a otro A un lado Y no, no, no Tenemos que ser Amigables con esa persona Y es nuestro hermano De donde Dios Nos sacó a nosotros También Quizá no te sacó De ese tipo de cosas Pero te sacó De otras peores Porque pecado Es pecado No importa La condición Pero nosotros Estamos ya Dañados Prejuiciados Que si un hermano Tuvo un pasado Que estuvo en las drogas Que fue un ladrón Ya queremos Como que eso es lo peor Y tú Y lo que hacía yo Y lo que hacías tú Somos todos pecadores Entonces tenemos que amarnos Ser compasivos Que haya ese amor fraternal Que seamos misericordiosos Y que seamos amigables Los unos con los otros Aleluya Y la última cosa Que tengo acá Es que Dice que Bendiciendo No devolviendo Mal por mal Ni maldición Por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Aleluya Que hermoso Esta palabra Bendiciendo Esa es la palabra Eulogio Eulogio Que es Es traer beneficio Generosidad Hablar bien Invocar una bendición Sobre alguien Yo te bendigo Pero de veras De verdad Amén Fuimos llamados Para bendecir De nuestra boca Solamente puede salir Bendición Porque de una misma fuente No puede salir Las dos cosas Bendición Y maldición De una fuente No puede salir Agua dulce Y agua salada Tiene que salir Bendición De nuestras bocas De nuestros labios Porque tú y yo Fuimos bendecidos En los lugares celestiales En Cristo Para bendecir Para bendecir Y no que sea como Como una expresión Dios te bendiga No, no, no Bendiciendo de verdad Que Dios te bendiga A ti A tu casa En todo lo que emprendas En todo lo que hagas Que Dios te bendiga En la palabra Que Dios te bendiga En el canto Que Dios te bendiga Que Dios te use Deseando bien Deseando bien Para el hermano En todas las cosas Comenzó un negocio Que te vaya bien Si te puedo ayudar Dándote un consejo Te bendigo con el consejo Bendición Fuimos llamados Para bendecir Bendecir al que me maldice Bendecir a nuestros enemigos Wow Bendecir a los que os persiguen Dice el apóstol Y cuando dice eso Era en tiempo de Nerón Que estaba diciendo eso Bendecir a los que os persiguen Nerón que estaba acabando Con los cristianos Y había condenado El apóstol Pablo a muerte Y él le dice Hay que bendecirlo Wow Que Dios nos ayude A llegar a ese nivel Bendecir al hermano Que me hace la vida De cuadritos Puse yo aquí Sí Bendecirlo Como esa hermana Que nos pasó Bendecirla Todo el tiempo Tú y yo somos llamados Para bendecirlo Lo que tiene que salir De nosotros Es bendición Genuina Bendecir a los que nos Vituperan Bendecir Y no maldigáis Que de nuestros labios Sola brote Bendición Aleluya Hay una frase Hay una frase Que dice La he oído Al pastor Pero la he oído A otras personas Que dice Devolver mal Por mal Es humano Devolver mal Por mal Es humano Devolver mal Por bien Es diabólico Y devolver Bien por mal Es divino Aleluya Ahí es que tenemos Que estar tú y yo Al que no hace mal Yo le hago bien Al que me desea mal Yo le deseo bien Aleluya Ese es el sentir Ese es el sentir Que tiene que haber En todos nosotros Devolver mal Bien por mal Es divino Eso viene de arriba De lo celestial Y si nuestro sentir Está allá arriba En lo celestial Vamos a hacer Vamos a devolver Bien por mal Aleluya Aleluya Vamos a continuar En Filipenses Vámonos ahora Al 15 3.15 3.15 Filipenses 3.15 Así que todos Los que son perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa Sentís Esto también Os lo revelará Dios Todo esto Que yo he hablado De compasión De amor fraternal De misericordioso De amigable De bendecir Esto mismo Lo que debemos sentir Porque si tú y yo Hemos alcanzado La madurez Si hemos llegado A la perfección Esto mismo Tenemos que sentir Y dice el apóstol Y si otra cosa Sentís Esto también Os lo revelará Dios Aleluya Si tú no sientes Lo mismo Si tú no actúas A sí mismo Pídele al Señor Que te lo revele Pídele al Señor Que te lo revele Porque un día Te lo va a revelar Fue que me trae El Señor a la memoria Cuando los sirios Hacían planes Por ejemplo Dice que en una habitación En los secretos Hacían planes Cómo iban a atacar A Israel Y entonces Israel todo lo sabía Ellos lo hacían En secreto Israel todo lo sabía Entonces el rey De Siria O el capitán No me acuerdo exactamente Si era el capitán O el rey Le dice a los otros Yo no sé Pero dentro de nosotros Hay un chivato aquí Hay alguien que está Hay alguien que está informando A los israelitas De todo lo que pasa Porque ellos se nos adelantan Y si decimos que lo vamos a atacar En tal sitio Ellos van primero Y nos sorprenden Entonces le dijo Le dijo uno de los criados Le dijo uno de los criados Al capitán O al rey No señor Lo que pasa es Que hay un hombre de Dios Hay un profeta allá Que se llama Eliseo Que todo lo que nosotros Hacemos aquí en oculto Se lo revela Al pueblo de Israel Si Oh pues ese hombre Yo lo quiero vivo muerto Dio el rey O el capitán La orden Lo quiero vivo muerto Entonces De mañana se levanta Y ve Que están rodeados Como 300 mil 200 mil O 300 Una cantidad inmensa De los sirios Lo están rodeando Y cuando él dice Oh Dios mío Estamos perdidos ¿Quién nos va a salvar ahora Con esto rodeado De todo este ejército Tan grande Y entonces Va y levanta Corriendo a Eliseo Y le dice Señor Señor Mire está pasando Lo tienen rodeado Es un ejército inmenso Y el profeta Bien tranquilo Le dice Yo voy a orar al Señor Para que te revele a ti Para que te abra tus ojos Para que abra tus ojos Y eso yo estoy orando al Señor Para que abra nuestros ojos Porque si no sentimos lo mismo Hay que orarle al Señor Para que abra tus ojos Porque nosotros aquí Estamos corriendo una carrera juntos Estamos corriendo en pos De un mismo propósito Queremos llegar a alcanzar La visión celestial Queremos que Dios sea el todo Entonces tenemos Que tener la misma La misma mente El mismo pensamiento La misma dirección Caminar en pos de lo mismo Tenemos que tener Este mismo sentir Y entonces ¿Qué sucedió? Que cuando el profeta oró Se le abrieron los ojos Se le abrieron los ojos Y el profeta le dice Mira atrás Mira atrás A toda esa montaña Y cuando miró Habían Si ellos eran 300 Había un millón de ángeles Y arcángeles Rodeándolo Dicen Mira aquí Los que están con nosotros Son más que los que están Con ellos Y así tiene que pasar En tu vida Si no se te ha revelado Tiene que tener El mismo sentir en ti Ese mismo sentir Tiene que estar en ti Aleluya Y dice Ahí en Filipenses Donde comenzamos No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Asir aquello Para lo cual fui asido Por Cristo Jesús El 13 Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Y eso es lo que tú y yo Estamos haciendo Todo esto que queremos Alcanzarlo es de sentir Por eso que proseguimos La meta Porque queremos lograrlo Aleluya Y no nos vamos a detener Miremos en Primera de Corintios 9.24 Porque esta meta Para lograrlo Hay un trayecto largo Que correr Es una carrera Primera de Corintios 9.24 Vamos a leer Para entrar en materia Dice el apóstol Aquí a los corintios No sabéis Que los que corren En el estadio Todos A la verdad Corren Así estamos tú y yo Corriendo Pero uno solo Se lleva el premio Entonces le dice Corred de tal manera Que lo obtengáis Aleluya Eso te digo yo En este día Corred de tal manera Que lo obtengáis Y esta palabra Obtengáis Es la misma palabra Que vimos en el otro Mensaje De asir Él está diciendo Corred de tal manera Que lo obtengáis Asir Que es la palabra Catalambano Corre de tal manera Que lo obtengas No corra por correr Corre bien Para poder obtenerlo Y esta palabra Obtengáis Es la misma palabra Para decir Que es catalambano Que es tomar Intensivamente Tomar anhelantemente Estoy repitiendo lo mismo Pero es para refrescar Para que vean Dice Corre de tal manera Que lo obtengáis Tomar anhelantemente Apoderarse Poseer Alcanzar Comprender Tomar con la idea De entusiasmo O sea que sea con gozo Yo voy a obtener esto Yo voy a seguir corriendo Yo prosigo Porque estoy gozoso Lo quiero Lo anhelo Yo quiero que en mi se veste sentir Que yo sea amigable Que yo sea amistoso Que yo sea misericordioso Todo esto sea compasivo Lo que dice Pedro En 3.8 Yo quiero todo eso Dice Tomar con la idea De entusiasmo Y eso lo habla En alusión A los juegos públicos Obtener el premio Con la idea De esfuerzo extenuante O sea esto Lo tenemos que buscar Anhelar Hasta que nos Desmayemos Si es necesario Pero que por nuestra causa No, no O sea que hagamos Todo lo que tengamos Que hacer Para poder alcanzarlo Con esfuerzo extenuante Agarrar Apoderarse Aleluya Corred de tal manera Que lo obtengáis Aleluya Entonces dice Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona Conruptible Pero nosotros Una incorruptible Aleluya Todo aquel que lucha Porque esta carrera Es una lucha De todo se abstiene Nosotros tenemos Que abstenernos De todo lo De todo lo terrenal Como decía Por eso que tenemos Que poner nuestra mirada En lo celestial Tenemos que abstenernos De todo lo que es De la tierra La vanagloria La fama El orgullo La autosuficiencia Todas esas cosas Que son de la tierra Tenemos que abstenernos De todas esas cosas Dice Ellos a la verdad Para recibir una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Aleluya Porque Por ejemplo Él se está refiriendo A los Juegos olímpicos Y cuando A los que terminaban La carrera Le ponían una corona De olivo Una rama de olivo Era Dice que ese era El más alto galardón Que otorgaban A un ciudadano Griego Romano Cuando le daban Un reconocimiento Era una rama De olivo Le hacían una corona De olivo Y así hacían Con los Con los corredores También Pero eso era Una corona corruptible Pero el mismo apóstol Dice que nosotros Vamos a recibir Una corona De justicia Que es una Incorruptible Porque es la justicia De Cristo Que tú y yo Vamos a recibir Porque la corona No nos pertenece A nosotros Por eso Dice que tiramos Nuestra corona Delante de Él Pero vamos a recibir Una corona De justicia No una corona Simplemente de olivo Una corona De justicia Ese es el galardón Que vamos a obtener Aleluya Aleluya Todo aquel Que lucha Dice el apóstol Todo aquel Que lucha Y esta palabra Lucha Es muy interesante Porque es la palabra Agonizomay Agonizomay De donde viene La palabra Agón Agonía Oposición Pelear Esa es la lucha Es una agonía Es una oposición Es una pelea Contra nosotros Es esforzarse Para realizar algo Luchar Trabajar Arduamente Empeñarse Es un desafío Entre la vida Y la muerte Es un esfuerzo Es un conflicto Es una carrera Es una batalla Cuando luchamos Es todo esto Es agón Y esa palabra La usa en Lucas 22 44 Ponlo ahí rapidito Por favor Lucas 22 44 Esta palabra Agón Dice y estando En agonía Cuando dice agonía Es la palabra Agón Esta misma palabra Agón Dice oraba más Eso hablando de Jesús Oraba más Intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta la tierra Ahí también Estando en agonía Estando en esa lucha Porque Jesús sabía Que quería terminar La carrera Él quería llegar A ese propósito Para el cual Fueron enviados A esa perfección A ese telos A ese fin Para eso el Señor Me envió Y aunque esté en esta agonía Aunque esté en esta lucha Yo prosigo Eso es lo que significa La palabra lucha Agon Nisomay Agón Es una oposición Es una pelea Y en esta carrera La tenemos A diario A diario Tenemos muchísimas cosas Tenemos En esta carrera En esta lucha En esta batalla Como dice El apóstol Creo que Primera de Timoteo O segunda No me acuerdo bien 4.7 Segunda de Timoteo 4.7 Que dice He peleado La buena batalla Se está hablando De esto mismo De esta lucha He peleado La buena batalla Si ahí está He peleado La buena batalla He acabado La carrera Aleluya He guardado La fe Pero porque El apóstol Está diciendo He peleado La buena batalla No me ha sido fácil He tenido Mi agonía He tenido Mis dificultades Dice He peleado La buena batalla He acabado La carrera Pero he acabado La carrera He llegado He guardado La fe Aleluya Eso quisiéramos Nosotros un día Poder decirlo Dice He peleado La buena batalla Yo digo Wow Nosotros solamente Peleamos la batalla Pero la guerra Está ganada La victoria Ya no la tenemos Nosotros seguros En Cristo Solamente Tenemos que Pelear Las batallas Las batallas Pero la victoria Ya está segura En Cristo Jesús Aleluya Aleluya La vida cristiana Es una carrera Sigo yo diciendo De carrera Pero es que Eso es una carrera Es un maratón Es un maratón Porque como le decía Al principio El maratón Es 26, 42 kilómetros Es largo Es un trayecto largo Donde tú Tienes que prepararte Como decía Es abstenerse De muchas cosas El que corre un maratón Tiene que tener Una dieta específica Tiene que dejar Muchas comidas Y comer otras Que lo van a fortalecer Para poder Permanecer en la carrera Por ese trayecto Tan largo Y así es nuestra vida Cristiana Tenemos que alimentarnos Bien de la palabra Llenarnos de la palabra Para poder seguir La carrera Porque van a venir Obstáculos Van a venir Situaciones adversas Durante este maratón Durante esta carrera Que nos van a querer Impedir Que prosigamos la carrera Pero si estamos Fortalecidos En la palabra Ya nosotros Pues el mismo Jesús Cuando estuvo En el desierto Que fue tentado ¿Qué fue lo que él Con qué venció? Con la palabra No sólo de pan Vive el hombre Sino de cada palabra Que sale de la boca De Dios Y tú y yo En esta carrera Corremos por la palabra Nos mantenemos Por la palabra Proseguimos por la palabra Aunque no entendamos Muchas veces Le creemos a la palabra Y así vamos a llegar A la meta Aleluya Aleluya Esto hay que creerlo Hay que permanecer En la carrera Pero hay que correr bien En cada tramo Hay que vencer Y habrá tramos De dificultad Por ejemplo En el maratón De Nueva York Dicen los que corren Que cuando van llegando Al puente Al Queensboro Bridge Que es el puente De la 59 Como le llaman Es subiendo Y ya están llegando Cruzando el puente Ya están llegando Casi a la meta Creo que hay lo que faltan Dos millas O tres Porque la meta Es en Central Park West Que está cerquita De ahí ya Pero dicen Que esa es la parte Más difícil Ese tramo Del Queensboro Bridge Y nosotros En nuestra carrera Vamos a tener Nuestros tramos Difíciles Pero aunque tú Te canses Aunque tú quieras Abandonar Aunque tú te quieras Rendir Cuando esté ahí Dile no yo prosigo Yo prosigo Porque mi Dios Está conmigo Y yo quiero lograr El premio Del supremo llamamiento En Cristo Jesús Y por eso Sigo adelante Hay que correr De acuerdo A las reglas Correr De acuerdo Al llamamiento Correr De acuerdo Al propósito Saber que no Corremos solos Pero hay que correr Legítimamente Hay que correr Legítimamente Sin trampas Dice que En las carreras De maratón Cuando corrían Legítimamente Era Que Había algunas personas Que tenían que pasar Por un sitio Pero había Se escondían Y se iban por otro lado Pero habían jueces Escondidos Habían jueces Escondidos En lugares Que no sabían Que estaban mirando Y el que no Pasó por ahí Estaba descalificado O sea El Señor Nos está diciendo Nosotros tenemos Que correr Pero legítimamente Porque no se trata De que yo llegue Primero Ni que Dago Llegue primero Ni Roberto Ni Carmen No, no, no Ni Juan Se trata de que Todos lleguemos Aleluya Y quiero leerles Rapidito Una Una Algo Verdadero Que encontré Cuando habla De correr Legítimamente Encontré Esto Que pasó El año Pasado En España Fue un maratón Que se celebró En España Muy mencionado Ese maratón Participaron Muchísimos Corredores Pero sucedió Específicamente Con este señor Que era de Kenia Que es de Kenia Porque él está Vivo Es de Kenia Él había ganado Medalla de oro En los olímpicos Su nombre es Abel Mutay Abel Mutay Y había ganado Medalla de oro En los olímpicos Y era el favorito Para ganar esta carrera También en España Esta carrera Fue después De los olímpicos Son dos figuras Que van a estar En esta historia Es Abel Mutay Que era el favorito Y Iván Fernández De España Que estaba corriendo También Entonces dice así En esta carrera Abel Mutay Estaba a solo Unos Treinta metros De la línea De la meta O sea estaba llegando Ya a treinta metros Después de cuarenta Y tantos de kilómetros De la línea De la meta Cuando se confundió Con la señalización Pensando que ya había Completado la carrera O sea Él se confundió Y creía que ya había Terminado Y se Como que se Se quedó tranquilo Y la gente Como la gente Le estaba diciendo Tú no has terminado Sigue corriendo Pero él no hablaba español Y entonces no entendía No entendía Y él estaba muy desquitado Dice El español Iván Fernández Venía detrás De él Comenzó a gritarle Para que el keniano Estuviera alerta Él comenzó a gritarle Pero él tampoco entendía Porque era en español También el público Comenzó a gritarle Pero Mutay No entendía Lo que le gritaban Entonces Iván Sorprendido Al ver Que no le entendía Lo empujó Con sus propias manos Hasta que llegara A la línea De la victoria Aleluya Aleluya El que venía Atrás de él En segundo lugar Lo empuja Con sus propias manos Para que llegara Eso se llama Correr legítimamente Yo no lo dejé ganar Él iba a ganar Porque él venía Con una distancia Bien grande De él Dice Yo no lo dejé ganar Él iba a ganar Entonces le dice La periodista Pero podrías Haber ganado tú Insistió la periodista A lo que Iván Respondió Si hubiera Aprovechado Esta situación ¿Cuál sería El honor De esa medalla? ¿Qué pensaría Mi madre De mí? Aleluya Wow Eso merece Un aplauso ¿Cuál sería El honor De esa medalla? ¿Qué pensaría Mi madre De mí? Aleluya Cuánta integridad Eso es correr Legítimamente Eso es Correr bien Aleluya Dale otro aplauso En el maratón Otro dato Importante También muy hermoso En el maratón De Nueva York Participaron 50.700 Competidores 50.700 Terminaron La carrera 50.266 Quiere decir Que solamente 434 No terminaron La carrera Pero la gran mayoría La terminó El ganador Del primer lugar Lo hizo Hizo los 42 kilómetros En dos horas Y ocho minutos Pero también Hubo otros Que terminaron De los últimos Que tomaron Siete y ocho horas Pero sabes Que fue lo importante De todo eso Que llegaron A la meta Aleluya Terminaron Su carrera Terminaron Su carrera Y para terminar Porque el mensaje Seguía Pero eso Lo vamos a dejar Para la próxima Si Te vamos Voy a leer Este último Que encontré También poderoso Este Esta fue Otra competencia Que se celebró En Barcelona En el 1992 Las Olimpiadas De Barcelona En 1992 Y este señor Este corredor De Gran Bretaña De Inglaterra Un británico De nombre Derek Redmond Derek Redmond Era el mejor Corredor inglés En los 400 metros Planos El mejor Ganador de oro En toda En Inglaterra Era el mejor Corredor En 400 metros Planos Se había preparado Toda su vida Para este momento Para las Olimpiadas De Barcelona Inclusive Se había hecho Cinco cirugías De su talón De Aquiles O sea En la parte Aquí atrás Para estar Bien preparado Entonces Llegó el día Tan esperado Dieron la señal De salida Todo comenzó Todo comenzó Bien Pero cuando Cuando solo Faltaban 175 metros Era de 400 metros Ya había recorrido 225 Cuando solo Faltaban 175 metros Para la meta Sintió un fuerte Tirón En el tendón De la corva Aquí En el lado Derecho En ese tendón Y se desplomó Al piso Con gran dolor Pronto apareció Personal médico Para socorrerle Pero a pesar Del gran dolor Que sentía Logró Ponerse de pie Y comenzó A cojear Por la pista Eso está en YouTube Lo pueden mirar Después Derek Redmond Comenzó A cojear Por la pista Al ver A su hijo En problemas Su padre Que estaba Entre el público El papá De él Estaba Entre el público Y al ver A su hijo En problemas Se abrió Paso Como pudo Y saltó A la pista Sacándose De encima El personal De seguridad Que lo detenía Llegó Hasta su hijo Y le dijo Aquí estoy Hijo Deberías Parar Le dice Al hijo No tienes Nada Que demostrar El papá Le dijo Yo sé Que tú Eres bueno Te pasó Esto Y tú No has podido Proseguir La carrera Como debías No ganaste Pero yo sé Que tú Eres bueno Tú no tienes Que demostrarle Eso a nadie A lo que Su hijo Le replicó Y le dijo Papá Tengo que Terminar esto Tengo que Terminar esto Aunque sea Acogiando Tengo que Terminar esto Entonces El papá Le dijo Vamos a Terminarlo Juntos Asintió Su papá El padre Abrazó A su hijo Y lo ayudó A cojear Por la pista Eso es hermoso Yo les sugiero Que después Lo busquen Se llama Derek Redmond Se ve El papá Que lo abraza Y van Él cojeando Y su papá Con él Ahí abrazado Aleluya Juntos Cruzaron La meta Ante la ovación De 65 mil Personas Cuál es el mensaje Que Dios Es así Con nosotros Cuando estamos Sufriendo Y luchando Para llegar A la meta Dale el aplauso Grande Aleluya Aleluya Es para Dios Es para Él El que nos lleva Aunque vamos cojeando Él va abrazado Con nosotros Guiándonos No nos deja Solos Y esto fue real Por eso Lo quise traer Para aplicar A nuestra vida Dice Dios Es así Con nosotros Cuando estamos Sufriendo Y luchando Porque es una lucha Como le decía Y luchando Para llegar A la meta Nuestro Padre Viene a socorrernos Para que junto A Él Podamos llegar A la meta Una pregunta Cómo va Tu carrera Dale un aplauso Al Señor Aleluya Y dejamos Lo demás Para la otra Para cuando me toque Otra vez Porque tiene lo bueno Falta lo bueno De este mensaje Padre Muchas gracias Tú eres bueno Señor Tú eres bueno En gran manera Padre Hoy Que estas enseñanzas Nosotros Podamos aplicarlas A nuestras vidas Señor Y que esta carrera Señor Podamos terminarla Gozoso Que nos extendamos Hacia adelante Que nos esforcemos Hacia adelante Que luchemos Hacia Hacia poder Lograr la meta Padre Que nada Que nada Nos amilane Que nada Nos acobarde Señor Que si tenemos Que terminar La carrera Cojeando La terminamos Porque Tú No nos abandona Tú va Con nosotros Tú nos abraza Y nos dice Vamos a terminar Las juntos Yo estoy contigo Tú no estás solo Tú no estás corriendo Solo Gracias Gracias Padre Gracias Muchas gracias Por ser tan bueno Porque Tú Tú no importa La circunstancia Va con nosotros Tú nos manda Volar Pero nos presta Las alas Oh Señor Nos pone en la carrera Pero nos da unas piernas Fuertes Porque son tus piernas En nosotros Las que pueden Seguir adelante Ayúdanos a poder Lograr este premio El premio Del supremo Llamamiento Tuyo En Cristo Señor Danos ese mismo Sentir Que sintamos Una misma cosa Y si no sentimos Lo mismo Que oremos Al Padre Para que nos Nos haga Nos revele Que podamos Correr esta carrera Esta visión Celestial Llevarla a cabo Y que podamos Terminarla Con gozo Señor Gracias Te damos Padre Toda gloria Toda honra Es para Ti Aleluya Dale otro aplauso Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos